Ella siempre ha estado junto a mi Antes de llegar ya estaba en mi Con que fuerza habré pensado en ella Que surco el espacio en una estrella Ella se ha metido tanto en mi Que plantó bandera y se quedó Dijo que el amor no da razón Y sencillamente se instaló En lo más hondo de mi corazón Con ella, solo con ella Ya te lo dije, abuela. Al fin y al cabo, somos una familia ¡Mentira! Tú lo que quieres es encontrar algo con que acabar con Esteban Yo también leo la prensa Harías cualquier cosa por destruirlo Muy bien, déjame decirte que no cuentes conmigo para eso ¡Esteban! 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 ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Bien, 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 bien Están muy interesados en participar con nosotros en la apertura petrolera Mañana tenemos una reunión para precisar mejor las cosas ¡Ay! ¡Bueno! ¡Perfecto! Porque entonces yo así aprovecho y entonces voy a comprar unas cosillas que me faltaron ¿Perdón? Estás chavrísimas que te quiero enseñar ¡Vente, vente, vente! ¡Isabel, escúchame un momento, Isabel! Yo tengo una vida Yo tengo una vida Yo tengo una vida que pude hacer sin ti Tengo una vida por la que he luchado demasiado Lo vas a hacer tú, Esteban Olivares ¿Quién me la va a arrebatar? Escúchame un segundo, Isabel Es importante lo que tengo que decirte Bueno, está bien, dime Como yo sé que tú eres una mujer inteligente Me imagino que entenderás que yo no tengo el dinero que tiene tu papá Por lo tanto, de ahora en adelante, tus gastos deberán moderarse Mi amor, pero ¿por qué? Yo supongo que el dinero de mi papá también es dinero de nosotros dos Supones mal, Isabel Porque resulta que yo pertenezco No sé si para bien o para mal A esos raros especímenes que solo valoran lo que logran con su propio esfuerzo ¿Entiendes? Mi amor, no lo entiendo Yo no entiendo, no entiendo por qué tenemos que renunciar a la fortunota que tiene mi papá ¿En nombre de qué en mi vida? En nombre de los principios, Isabel Lo siento Lo siento Pero, de verdad Yo necesito que entiendas lo importante que es esto para mí No, mi amor, yo ya lo entiendo Yo... Fui yo, fui yo la que me excedí un poco Y bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no? Yo voy a ir al hotel y voy a buscar las cosas que compré Y voy a las tiendas y entonces yo devuelvo... La mitad Bueno, no Como tú digas, mi amor, si tú quieres que yo lo devuelva todo, yo voy y lo devuelvo todito Pero tú decides, ¿ok? Tú me dices, tú eres el jefe, tú decides y... Tú Eso quiere decir que vamos a quedar con la mitad, ¿verdad? Ay, sí, me... Ay, Isabel Ay, mi vida, mi vida, por eso que yo te quiero tanto, mi amor Ay, mi esposito lindo ¿Qué quieres que haga si mi primo y yo estamos compitiendo por el mismo campo petrolero? ¿Quieres que abandone el proyecto más importante de todas nuestras empresas a lo largo de toda su historia simplemente porque tú dices que no conviene jurungar el pasado? Bueno, a como quieras, yo ya dije lo que tenía que decir Pues ese pasado, abuela, que a ti te parece tan detestable, a mí me atrae, y me atrae mucho Y yo voy a seguir averiguando Ay, ya tú A menos que tú seas una buena abuela y me digas lo que sabes, solo así dejaría de interesarme Escúchame bien, Camila, porque esta será la última vez que hablemos tú y yo de este asunto Jamás te diré lo que pasó Jamás Es un asunto que me concierne a mí y a nadie más Así que me lo llevaré conmigo a la tumba Y en esta casa, no se vuelve a hablar jamás de Esteban Olivares ¿Está claro? Sí, no Y no Viu Clicó Ponsatin Está bien, está bien A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Chavales! No sé, abajo me dijeron que esto era afrodisciaco. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Bueno, Alejandrito... ...creo que te la comiste. Póreme que nunca... ...que nunca nos vamos a separar. Júramelo, mi amor, por favor. Quiero que me lo jures. Te lo juro. Júrame que... ...que jamás vas a tener otra mujer. Júrame que hasta el día que te mueras... ...va a amarme solamente a mí. Júramelo, mi amor. Júramelo, por favor. Júramelo, mi amor. Júramelo. No te le temes, Isabel. Tengo mucho miedo, mi amor. Tengo mucho miedo de perderte. Es que te lo juro que yo preferiría morirme antes que vivir sin ti. Entonces le prometo que se va a morir de viejita. Pero a mi lado. Porque eso nunca va a suceder. Siempre vamos a estar juntos, Isabel. Siempre. Estoy esperando. ¿Qué estás haciendo? Busco algo que ponerme. No me gusta salir desnudo a la calle. ¿Y tú no te vas a poner nada? No. Yo no tengo ganas de salir. ¿De qué tienes ganas? De nada. Yo no tengo ganas de nada. No te preocupes. No, señor. Sí me preocupo, Isabel. Yo entiendo que... ...las parejas tienen sus diferencias. Bueno, al fin y al cabo son dos seres humanos distintos que deciden compartir una vida. Eso es respeto. Y para que haya respeto, uno tiene que saber qué piensa su pareja y qué siente. Sí, qué muchachita tonta. ¿Me puedes decir qué es lo que te pasa? ¿Ves? Es que me da una rabia que me hables así y te estás como burlando de mí. Sigo, cualquiera que hay que yo te estoy pidiendo, no sé, una cosa inmensa, una cosa imposible de hacer, pero no. Yo solamente te estoy pidiendo, te estoy pidiendo porque, 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 porque lo necesito, conchale. Yo lo único que quiero es que me jures que tú nunca vas a dejar de quererme. Isabel, ¿por qué te voy a dejar de querer? Ay, no sé, pero, pero yo quiero que me jures que, no sé, que tú eres capaz de cualquier cosa por mí. ¿Capaz de qué, por ejemplo? De todo. De, de, de que pase lo que pase, nunca te vas a separar de mí. No.